Dos papas cocidas, 400 gramos de guinua real cocida, 20 gramos de cebolla blanca, un huevo, sal y pimienta, cantidad necesaria, una lámina de queso dambo, una lechuguita, tomates en rodajas, cebollas en aros, además de estos pepinos en rodajas, guarnición a elección. Y por último, vamos a las manos a la obra, ¿no? Exactamente. La calidad está en las manos. Exactamente. Bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar aquí un bol. ¿Ya? Y vamos a agarrar aquí, ya tenemos un poco de quinoa ya cocida. Bueno, ya le hemos sacado. ¿Esto lo hervimos? Sí, lo hemos lavado, hay que lavarlo hasta tres veces para que salga la saponina, que la saponina es esa agua líquida que sale como espumosa, que es salada, entonces se le quita el sabor. Se le quita el sabor y luego hervirla y ahí se la bombona. Y tenemos este producto. Bien, coladito, bonito, apretujado. Entonces vamos a poner aquí en el bol todo lo que es la quinoa. Vamos a agarrar una cebollita. Cebolla blanca. Cebollita blanca, la vamos a partir a la mitad. De preferencia la blanca porque... Sí, es para que no le quite mucho el sabor. Sí, es muy fuerte la moranda, es para que no le quite mucho el sabor y prevalezca el sabor de la quinoa. Ah, bien ahí, que no se pierda. Entonces, por eso estamos haciendo una cebollita blanca, la vamos a sacar a esta parte que está muy... Yo todos los recipientes vacíos me los pasan nomás, yo luego se los paso a... Entonces vamos a cortar en bruno una cebollita, media cebollita. Uy, qué buen pulso, ¿eh? Ya la... Ya la práctica. La práctica. Sí. A ver, mira acá y corte. Le hace, le hace. Ya uno siente nomás por dónde va el cuchillo. Es la práctica esto, eso es un ratito. Bueno. Entonces ya tenemos aquí la cebollita blanca. Lleva aquí una cebollita, ¿qué más le vamos a meter a...? Un poquito de ajo y perejil. Ajo y perejil. Pero en este caso siempre hay gente que es vegetariana y tenemos la opción vegetariana. Es importante tomar en cuenta siempre los vegetarianos, ¿eh? Sí, es importante. Es más saludable. Claro, exactamente. También uno dejar un ratito la carne. Es un laquino, es una vitamina liposoluble que tiene zinc, tiene varias... Tiene zinc, vitamina A, vitamina D. Entonces es un... No, y aparte el cuerpo necesita, digamos, no les digo, ¡ay, conviertas en vegetariano ya! No. Pero a veces, una semanita, por decir, está bueno al mes comer saludable, dejar un ratito la carne. Porque el cuerpo necesita también hacer equilibrio. Exacto, exacto. Entonces, como ves, aquí estoy ganando un poquito de perejil, igual lo estamos cortando sin ver. Sin ver, sin ver. Ahí está. Si se corta, no es mi culpa. ¿Y con qué lo va a amalgamar, como que dice? ¿Con qué lo va a juntar? Con un poquito de huevo. Huevo y un poquito de... Huevito. Huevito. Y harina. Separamos un poquito, también para la hamburguesa. Para la presentación. Para la preparación, para el montaje, como que dicen. Exacto. ¿Dani? Tenemos aquí un huevito. Ya. Un huevito. Y la harina. Esta harina de pan. La harina de pan. Vamos a ver, huevito, lo vamos a poner. Ya. Siempre le sacamos. Bueno, José. ¿Qué hicimos? Ah, recordemos a la gente. Utilizamos la quinoa, con cebollita, con un poco de perejil. Un poquito de sal, pimienta y un poco de ajo. Ya. Y el huevo para que amalgame. Para que amalgame. Y un poco de... Y el harina de pan. Y el sartén. Y el sartén. Entonces, salió esto, que sería como la hamburguesa de quinoa. Ahí va, ¿no? Sí, la hamburguesa de quinoa que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ya está. Ya lo tenemos lista. Ahora, creo que está un poquito a su micrófono. Ya le descubrí. Chen, ahí está. Ahora sí, pruebe. Probando. Un, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres, ¿sí? Se lo escucha perfecto. Perfecto. Entonces, como te decía, ya ahí tenemos el producto final de la hamburguesa de quinoa. Ya. Y ahora, y para acompañar esto, hemos hecho unos chips de camote. Que están aquí, ya lo tenemos, ¿no? O sea, camotillo, lo corto con cáscara y todo y a fritar. Con cáscara y todo, a fritar. Probable. No hay problema de eso. Podemos agarrar así un camotito. Qué rico. Dulce. Es dulce. Bien ahí. Bueno. Y empezamos a friar. Pancito a lección. Sí, pan a lección. Incluso nosotros hacemos el pan. Ya. Es un pan tipo broche con harina de centeno. ¿Esa? ¿Qué te parece? Oiga, y de paso, para probar esta delicia. Sí. ¿Dónde queda su restaurante? Estamos ubicados nosotros en el Cine Center, en el primer piso. Steve House es un restaurante de comida americana. Ya. Y tenemos variedades de carnes. ¿Varidad de carnes? Tenemos carnes americanas, tenemos variedades de hamburguesas también, con pulpo. Tenemos una de... ¿What? Sí. ¿Con pulpo? Sí, con pulpo. ¿Cómo ves? Vamos a ponerle ahora la lechuguita. ¿Ya? Vamos a ir armando ya la hamburguesita. Una cama de lechuga. Una cama de lechuga. La lechuga siempre va primero para que no pase la humedad al pan de rango, ¿no? Ah, exactamente, sí. Ah, porque si no queda blandito. Uno muerde y se deshace la hamburguesa. Sí, exactamente. Ahora vamos a poner lo que son los tomatitos en rodajas. ¿Ya? Unas cebollitas también, para que me dé un poquito. Unos pepinillos. Pepinillos. Le da más jugosidad. Exactamente. A mí me gusta así eso que vienen en vinagre. Sí, sí, exacto. ¿Ves? Porque como es vegetariana, entonces le hacemos más naturales. Claro. Ponemos la hamburguesita. Más natural. Bueno, nosotros vamos armando la hamburguesa, obviamente, mayonesa, que ya a gusto. A gusto, a gusto, si alguien quiere, ¿no? Porque si nos piden, le damos, pero esto es como vegetariana. Pero esto sí, o si no, mayonesa, like. También. Lleva, vamos a ver, nosotros terminamos de armar la hamburguesa, le ponemos aquí el torpecillo. Vamos a coronar con unos camatitos aquí que tenemos, ya fritos, bien crocantes, ponemos eso por acá, y un poquito de sal. Sals, salsita y listo, para que resalte el dulce, digamos, ¿no? Y tenemos nuestra deliciosa hamburguesita de quinoa. ¡Buenos, buenitos! ¿Qué te parece? Bueno, bien, bien, para reemplazar la que nos comimos ya. Exactamente. Gracias, gracias, de verdad, Juanjo. ¿Sabes qué? Vamos a ver un consejito con Grisel, porque de verdad que...